A casi un mes de que finalice el proceso de inscripción en el Sistema Educativo Nacional para el presente ciclo electivo, el Ministro de Educación, Óscar Hugo López, informó que a la fecha se registran 3.077.000 estudiantes inscritos, cifra que supera los 3.052.000 alumnos matriculados en 2018. Pero esto que yo les hablo solo se refiere a la inscripción automática, no todos los demás inscritos que regularmente cuando se cambian de nivel tienen que hacerlo personalmente, todos los primeros ingresos por ejemplo a primer grado primaria o preprimaria o primer grado básico, el primer grado diversificado, todas esas cantidades no están todavía incluidas, de manera que seguro que hemos superado en mucho la cantidad que el año pasado logramos que son 3.057.000 en todo. De esa cuenta aseguró que para el último día hábil de marzo, cuando finalice el proceso de inscripción, esperamos superar la cifra del año pasado y que hasta hoy se registran 3.077.000 estudiantes inscritos, reitero. Para Deseate, me informó Noe Pérez.